Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es lunes 2 de noviembre, por eso les voy a grabar el video como una catrina. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso general de la segunda parte de nuestro trimestre. Recuerden desde que empezamos el trimestre empezamos hablando de biodiversidad, ecosistemas, adaptación, especialización, especies, elección natural, historia, eras geológicas, fósiles, adaptaciones de diferentes medios de los animales, etc. Bueno, el día de hoy es un repaso general, pero lo voy a hacer como una catrina porque es el 2 de noviembre y estoy apenas grabando el video. Bueno, recuerden, la adaptación es una serie de procesos lentos y graduales que desarrollan los seres vivos para adecuarse al medio ambiente que les toca vivir y de esa manera lograr adaptarse y sobrevivir. la selección natural que a veces confundimos con adaptación, la selección natural dice que solamente los más fuertes logran adaptarse y sobrevivir. La naturaleza por sí sola a los más débiles los va eliminando. Dentro de todo lo que vimos nosotros vimos la especie. La especie es un grupo de individuos semejantes que tienen la capacidad de reproducirse o de reproducir otros organismos semejantes a ellos. Dentro de la selección natural y la adaptación vimos el aislamiento. Recuerden que cuando una especie es llevada de un medio ambiente a otro donde no existe, a eso se le llama aislamiento. en donde el clima, las características hidrológicas, las montañas, los valles, eso va a influir para que el organismo se adapte a ese aislamiento y pueda sobrevivir. Los procesos de distribución que tienen las poblaciones en diferentes lugares se les llama barreras naturales. O sea, que cuando los individuos tratan de adaptarse, tienen que tumbar esas barreras naturales para lograr sobrevivir. Dentro de la especialización y la adaptación de los seres vivos está, por ejemplo, los leones, que son los grandes depredadores. Estos grandes depredadores tuvieron que adaptar sus organismos de caza para poder sobrevivir. ¿Y cuáles son estos, este... estos procesos que sufrieron, pues tuvieron los colmillos más grandes y resistentes para poder cazar grandes presas y así alimentarse, sobrevivir y adaptarse a nuevos medios? El hecho de que un organismo logre adaptarse y se especialice en algo, por ejemplo, los leones, que se especializan en la cacería, se llaman especialización. Los organismos que vimos nosotros, este, tienen una historia. Esta historia pasó a través de las eras geológicas y nosotros sabemos o conocemos cómo eran las características de los seres vivos que existieron antes, grandes, gracias a los fósiles. ¿Y qué son los fósiles? Son organismos que quedaron atrapados en los sedimentos de la tierra, en las rocas volcánicas o en las resinas de los árboles y que perduraron por millones de años así hasta que los descubrieron. Y de esa manera nosotros sabemos cómo son o cómo eran los organismos que existieron en eras o épocas anteriores. Recuerden que la especialización de los organismos les sirve, no solamente para cazar, sino también para buscar su alimento, para reproducirse y hacer el cortejo a las hembras. Los machos hacen el cortejo a las hembras y de esa manera ellos se especializan. Ahora, recuerden también que a través de toda esta segunda parte del trimestre vimos algo de historia. Y dentro de lo de historia que vimos fue acerca de los alimentos que tenían los pueblos prehispánicos antes de la llegada de los españoles. Ellos tenían cierto tipo de alimentación y algunos alimentos han sobrevivido a través de los años hasta llegar a nuestra época. Poníamos nosotros el ejemplo como los curados de agua ardiente, el sacahuil, las tortillas y los tamales de que ese tipo de alimento ya existía antes que llegaran los españoles. Los organismos para poder sobrevivir, recuerden, tienen que adaptarse y para poderse adaptar a diferentes medios, tienen que especializarse, ya sea en su forma de hacer su casa, en la forma de cómo se alimentan, en cómo van modificando su estructura para poder sobrevivir. Recuerden que habíamos encargado material para hacer el señor cabeza de pasto, pero por algunas circunstancias algunos de sus compañeros no pudieron conseguir el material. Mañana ustedes van a ver, bueno, van a ver el video y el miércoles van a recibir ustedes la guía para que estudien para biología. Y el jueves nos vamos, les voy a mandar un tutorial para que ustedes hagan el señor cabeza de pasto. Y este lo vamos a revisar hasta que terminen los exámenes, porque aproximadamente tarda entre cuatro y seis días en salirle el pelo al señor cabeza de pasto. Nos vemos la próxima clase, se despide de ustedes la Katrina Griselda.